Otras cien fuentes, no sé por qué se me quito del clan. Mucha suerte. No sé por qué ha desaparecido del clan la partida, pero bueno, tengo a Anthony agregado como amigo y acá estamos. Nadie quiere atacar, es el pase a la final. Night y largo el torneo, de hecho está largo, más largo de lo normal porque hubo muchos matches al x3. Nadie quiere atacar, en los primeros 30 segundos de partida nadie quiere atacar, están guardando sus cartas, esperando a que el rival ataque. Cargando. Nada para Night, ¿se me buggeó o qué? Anthony con Golef, jaja, dice Kevin. Ahí está el primer ataque, viene el Mago de Hielo. Siguiente partidita, Kevin contra Marcos. Ojo. Kevin se encargó, vayan preparando masitos. Mago de Hielo contra Mago de Hielo. El rey esqueleto de parte de Anthony y dragón infernal de parte de cien fuentes. Fuentes, yo le digo cien fuentes. Cien fuentes. Una lapidita para distraer, se activa la habilidad del rey. Le mete un rayísimo para desbaratar, pero quedan muchos esqueletillos. Suma la descarga y ese gigante no llega. Buen intento, pero no llegó. Nada para nadie, todo se queda en el puente. Bien jugado, le da, yo soy Anthony, a cien fuentes. Mete cementerio, lo distrae con un barrilito. Empieza a pegar el cementerio, lanzadardos trata de ayudar, pero el daño ya está hecho. Le mete venenito, cementerio veneno trae, adiós lanzadardos y pone un horno desde atrás cien fuentes. Saga que un mago de hielo para defender el horno. Y un dragón infernal desde atrás de parte de cien fuentes, prepara el ataque junto con el gigante. Sale el mago del hielo y se viene el push. Vamos a ver cómo defiende esto Anthony. Le mete veneno a todos para empezar en el puente. Activa la habilidad del rey, le mete una descarga. No muere el rey, la habilidad sigue activada, va a morir ese gigante. Al igual que el dragón infernal. Ahora mete cementerio, él manda a distraer un bárbaro. El rey todavía trae la habilidad activada, le mete una descarga, pero el daño del cementerio ya está hecho. Ese lanzadardos ha sido una fiesta por el momento. Le meten ahí una vez más para deshacerse de... Oh, el lanzadardos quedó con vida para hacerle daño a la corona. Mornito. Se pegan en el puente. El rey siempre desde atrás. Un tornadito para jalarlos. Pero ese dragón infernal y ese lanzadardos han hecho lo que han querido. Mornito contra mago, rayísimo. La habilidad activada, ese gigante dudo que llega alguna vez a la corona. Y ahora le va a meter cementerio, ¿no? Claro, para meterle presión, ese horno es muy bueno. Con el cementerio para defender, pero los esqueletos pegan. Y le mete veneno, adiós lanzadardos, adiós horno y adiós corona. Toma la ventaja Anthony, que viene por el cuarto, la cuarta corona. Anthony no quiere, ya le empató Martín, pero quiere retomar el liderato de coronas en la comunidad. Manda en la partidita y vamos a la que sigue bien jugado. 1-0. Toma la ventaja Anthony por el paso a la final. Vamos a esperar a que manden la partida. Estamos en la semifinal de Anthony contra Cifuentes. Ahí está Cifuentes. Manitas atadas para no trolear esto. Anthony va a estar cambiando de mazo. Siguiente partida. Bueno, son los siguientes semifinalistas. Kevin contra Marcos. Buscando partidas sin fuentes. Vamos a esperar a que Anthony la tome. Vamos a esperar. Se tarda un poco Anthony de cambiar de mazo. Está eligiendo con qué jugar. Le gana el mejor. Vamos allá. Buena suerte. Buena suerte. Se me congeló la pantalla. Donde veo el stream. Bueno, viene un monta. Acompañada de un golem. Sale PK ahí desbarata. Ahí se monta de parte de Cifuentes. Esa bandida va a echar a algunos esqueletillos que van a ser ayudados por la mosquetera. Ahorita de fuego para deshacerse del arquero. Pone a pasear a PK. Y Anthony tiene muy cubierta esa parte. Ahí viene el monta una vez más. Le mete tronquito para mover a ese mago. Y le empieza a pegar muy duro a Cifuentes. Mago eléctrico. Golem de hielo. Listo. Hemos recuperado el chat. Vuelve a meter presión, Anthony. Le saca a PK. Lo va a desbaratar. Pero no le dio ni una caricia. Pone a la mosquetera. Le manda presión con el ariete. Saca el golem a poner a pasear a PK. El ariete va a pegar con todo. Un tronquito después de que dashea. Con unos esqueletos para que no hagan tanto daño. PK se escapa. Parece que va a llegar a la corona. Y sí le va a pegar una. Le va a pegar dos. Y ese daño es suficiente para igualar la partida en daño. Cifuentes. Con dos hachazos. Con dos espadazos de PK. Igual a esto. Muy peligroso PK. Te llega la corona. Te la tumba fácil. Estamos en el por dos. Ahorita de fuego para ese arquero. Y la corona. Buen daño. Del otro lado la bandida le lashea el golem. Mientras que le pega el cañón. Viene un monta con un tronquito predict. Desestabiliza PK. Y le llega a dar uno a la corona. Ahora tiene que defender esto a Anthony. Sale a la mosquetera. El cañón va a empezar a hacer daño. Goleta de fuego para la mosquetera. Pero no muere. Goleta de fuego también de parte de Anthony. Para ese ariete. Pone un cañón. Pone dos cañones. Y defiende ese ariete. Muy bien. Deja la partida. Pero si Fuentes tiene que ganar esto. Si se quiere ir al por tres. Porque Anthony lleva ventaja. Esa bandida se va a quedar en el intento de dasheo. Sale el arquero. Bola de fuego una vez más. Tiene PK para meter presión. Muerte súbita señores. Fuentes. Y Fuentes. Tiene que ganar esto. Tiene mucha presión. Está contra las puertas. Le manda un monta del otro lado. Dashea al ariete y pega. Ojito con el monta. Se quedó a 128 de vida. Le manda bola de fuego. Anthony le da buena partida. Y se lleva esto. Anthony pasa a la final. No. No.